Me cansé de ser la otra La que siempre está devota a todo lo ocasional Me cansé de soportar las burlas de los demás Que dicen que soy idiota Yo merezco a alguien mejor Alguien que me dé calor, que me sepa valorar Ya no quiero ser la otra La que dicen que es la moza, la de la doble moral Desde hoy en adelante dejaré de ser tu amante Ahora es que no vuelvas más Ya no quiero más tu amor Ni tampoco tu calor Ya no quiero tus caricias Ni más noches de pasión Desde hoy en adelante dejaré de ser tu amante Te lo digo de verdad Buscaré a alguien que me quiera, que me tenga por completo No pa'l rato nada más Ay mi amor Hasta aquí te llegó el ratito Yo merezco a alguien mejor Alguien que me dé calor Y me sepa valorar Y me sepa valorar Ya no quiero ser la otra La que dicen que es la moza La de la doble moral Desde hoy en adelante dejaré de ser tu amante Te lo digo de verdad Por aquí no vuelvas más Ya no quiero más tu amor Ni tampoco tu amor Ni tampoco tu calor Ni tampoco tu calor Ya no quiero tus caricias Ni más noches de pasión Desde hoy en adelante dejaré de ser tu amante Te lo digo de verdad Buscaré a alguien que me quiera, que me tenga por completo No pa'l rato nada más Así que te vamos a dejarar Te vas lain Niало Hay 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 hay